... Nos encontramos en la Puerta del Sol en esta noche tan mágica y estamos a la espera de los Reyes Magos que les va a hacer la entrega de las llaves de la ciudad el alcalde Abel Caballero. Hola niños de Vigo, de esta hermosa ciudad estamos encantados de estar un año más en esta gran ciudad de Vigo esta ciudad que se vuelca con los niños esta ciudad que se vuelca con todas las personas las mayores, los necesitados nosotros estamos encantados, como digo, de estar un año más con todos vosotros porque son unos niños estupendos ¿verdad que sí? Gritan Y además tenéis que estar orgullosos y presumir de esta gran ciudad que es una ciudad hermosa acogedora para toda la gente que viene de un sitio y de otro Vigo los acoja a todos, igual que a vosotros los niños este año que está tan hermosa con tanta luz, tantas flores estoy seguro que vais a recibir cantidad de regalos esta noche vamos a disfrutar de esta noche tarde en esta gran ciudad y os damos un beso muy fuerte a todos Después de las palabras del Rey Gaspar también toma la palabra Baltasar Hola Buenas tardes ¿Cómo estáis? El señor alcalde nos ha dicho que os habéis comportado fenomenalmente este año pero algunos nos han dicho que no habéis hecho caso mucho a mami otros tampoco lo han hecho a papi pero con los profes estáis de maravillas esto vale la pena por esto hoy como el año pasado en esta maravillosa ciudad yo diría la mejor ciudad de Galicia este Vigo hermosa donde todos cabemos estáis dando alegría al mundo la gente conoce Vigo por el Celta que lleva una racha también me dicen pero vamos a traer suerte para que el Celta vuelve a empezar a marcar goles a situarse en su sitio en el campeonato que dicen que es la mejor liga del mundo ¿es cierto? por comportarse bien por haber hecho caso a papis a mamis y a los profes y por haber comido bien pero algunos niños me dicen que no comen mucho tampoco beben y eso no se puede tenéis que beber mucho comer mucho hacer caso a papi mami a los profes para recibir todos los regalos que pides pero tendrás que compartir también así que nos vamos contentos de esta ciudad maravillosa esta noche tendrás que ir un poquito tarde a la cama después de ver las cabalgatas en la tele preparar los zapatos y limpiarlos bien no pechéis todas las ventanas de casa y dejadnos un poquito de leche un poquito de agua y un poquito de zumo y si hay cola a cabo también claro nosotros que somos de cola a cabo necesitamos un poquito de cola a cabo y tenéis que tomar bastantes humos para crecer como yo el primo de su mazón iros a la cama pronto limpiar los zapatos dejadnos un poquito de agua y seguir comportándose así para que el año que viene si Dios quiere traigamos más regalos más playstation tres, cuatro y más cosas y en esta maravillosa ciudad de Vigo estaremos trabajando toda la noche así que no tendremos mucho tiempo para comer así que os pedimos un poquito de agua un poquito de leche un poquito de cola a cabo y para Belchor un poquito de zumo de naranja para que se despierte porque suele estar durmiendo después de montar a los caballos y estar muy cansado viva, viva y viva a los niños de Vigo os tendremos todos los decados gracias y felices de ellos muchísimas gracias al rey Baltasar espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que ha pedido para que tengáis hazla y fíjame el chorro a todos y a todas mis compañeros hablaron solo de los niños y se portaron bien yo me pregunto y los papás y las mamás que contesten solo los niños que tal se han portado vuestras papás y vuestras mamás bien, bien, bien porque ellos también nos piden regalos entonces tenemos que ver y valorar decía que también hablaba del Celta hablaba, Baltasar hablaba del Celta nosotros le vamos a regalar un balón dirigido para que me entre siempre por la portería lo tiren desde donde lo tiren después me decía Colacao Baltasar que estamos en una ciudad de marisco, de ostras pide, pide, pide no pide solo con la cabo eso es para después, hombre nada saber que ya está todo dicho que os habéis portado muy bien posiblemente no podamos traer todos los regalos que nos pedís porque nuestros camellos ya van cansaditos y tenemos que repartir por todo el mundo queremos agradecer al señor alcalde de esta ciudad tan hermosa, tan bonita que lleve adelante esta cabalgata y que nos traiga año tras año para poder repartir vuestros juguetes que bien merecidos los tenéis un beso muy fuerte para todos y para todas muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, yo decía decía hace un instante que aquí estábamos para el acto más importante porque sin esta llave que tiene la cartera real y que el alcalde va a entregar a los Reyes Magos no podrían entrar esta noche en vuestras casas así que yo creo que es importantísimo que ahora guardemos silencio para que los Reyes reciban esta llave y puedan entrar de noche en casas de todos los niños vigueses muchas gracias señora alcalde Amigas, amigos, niñas y niños de Vigo hoy es un día muy 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 especial hoy quisieron venir de nuevo aquí a Vigo los tres Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar con ellos la cartera real que viene con la llave y sus tres pajas tres pajas que vienen para ayudar a los Reyes a traer los regalos porque yo hablé con ellos antes de que llegaran a Vigo y les dije majestades Chor, Gaspar, Baltasar las niñas y los niños de Vigo fueron los más buenos del mundo y por eso es a los que hay que dejarles más regalos porque os los merecisteis este año que fuisteis buenos le hicisteis caso a papá y a mamá a la abuela y al abuelo a los profesores estudiasteis mucho y ahora es el momento de recibir el recuerdo de haber sido durante todo el año tan buenos fue un año en el que os vimos jugar, practicar deporte todos los deportes os vimos ir a los colegios os vimos estar en la playa en el verano os vimos volver otra vez al colegio seguir estudiando obedecer a papá y a mamá y estos días de vacaciones pasear por aquí por la calle Príncipe por la Puerta del Sol por todos los lugares de la ciudad de Vigo porque los pusimos y pusimos a Vigo muy bonito con luz y con este árbol que hay aquí que es el mejor del mundo porque Vigo es la mejor ciudad del mundo no hay una igual no hay una ciudad en todo el mundo como Vigo y por eso las niñas y los niños de Vigo tienen que ser tan especiales seguir atendiendo a papá y a mamá a los abuelos a los profesores seguir siendo tan buenos como fuisteis este año y recibir muchos regalos porque os van a llenar de regalos yo le di la llave y la llave que le di es para abrir todas las puertas todas las ventanas entrar por las chimeneas y de forma mágica porque no los vais a ver van a ir y os van a dejar los regalos y sobre todo os van a dejar al lado de los regalos mucha esperanza la de los mayores la de vuestros padres vuestras madres porque lo que yo les pedí que le dejen a la ciudad es un año 2015 mucho mejor que el año 2014 que nos vaya mejor que todo sea mejor y que sigamos avanzando y corriendo en la ciudad de Vigo así que yo voy a dar un viva muy grande a las niñas y a los niños que lo tenéis que corear todos y después un viva a los reyes que los tenéis que corear todos ¡Viva las niñas y los niños de Vigo! ¡Viva! ¡Viva Belchor! ¡Viva! ¡Viva Gaspar! ¡Viva Baltasar! ¡Viva Vigo! ¿Qué le pedisteis a los reyes magos? Una plancha de pelo y unas botas y un pantalón ¡Qué bien te portaste este año! Sí ¿Y tú? Yo le pedí un MP4 y unos perfiladores para el cole ¿Y tú? Yo le pedí una pistola pero mi 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 monja cree que que no es buena idea y también le pedí unos basuríos bacterios que cambian de color un diario de violeta y un peluche de gatito un juego de Xbox ¿Y qué más? Una guitarra Un juego nuevo que salió ¿Cómo se llama? La joya de serpiente ¿Y qué más le pediste? ¿Qué? Unos juegos más ¿Pero le escribiste la carta a los reyes? Sí ¿Y le vas a poner agua a los camellos para que beban de noche? Sí ¿Y te vas a acostar temprano? Sí Un furby ¿Qué más? A ver La radio de violeta El micrófono de violeta ¿Qué más? El diario El diario Un abrazo Un abrazo Y lo que quieras Y Monster Highs Mira, pero escribiste tú la carta a los reyes ¿No? Sí Ah, si me gusta y se la mandaste prontito ¿No? Sí Pues te van a traer muchísimas, muchísimas cosas Sí ¿Y vosotros qué le pediste a los reyes? Yo le pedí la carta de bobe esponja con Gary Un carro una muñeca ¿Qué más? Un bolso El verón y no sé qué más Debiste ser muy buena ¿No? Sí Mira, ¿y ahora qué te pones aquí para coger muchos caramelos? ¿No? Sí Le pedí un aceite de peluche y una caja de música Ah, pero fuiste muy buena este año, ¿no? Sí Yo le pedí unas pinturas de acuarela y un juego de mesa ¿Y tú? Pues, no sé me lo trajo todo Papá Noel Le pedí unas figuritas Skylander Unos juegos de mesa y otras cosas más que no me acuerdo Unos Skylanders para mi juego de Skylanders Trap Team ¿Pero le escribiste las cartas a los reyes vosotros? Todavía no No, se las escribí yo Yo le escribí en Noya No, pero vuestra mamá la escribió Ella, escribió vuestra madre la carta Yo, fui, yo, fui yo Es verdad No le dio el juego Se me lo contaron lo escribí yo Una de cibiles Una de cibiles Una de cibiles Ella, de la serpiente y el deslizador de Sendokai Te portaste muy bien este año, ¿no? Sí Entonces te van a traer todo eso y mucho más Sí Que te tengas más tempranito Vale Hay que acostarse tempranito ¿Por qué? Para que los reyes vengan y te traigan las cosas ¿Por qué más tempranito? Porque van temprano Si ellos están despiertos no pueden entrar Claro Sí, sí Te dejamos la ventana Tendrala Tienen la llave que le dio al alcalde ¿Sí? ¿No viste que le dio el alcalde la llave para que entrara en tu casa? Es que no tenemos Es que no tenemos ventana No Pero claro que la llave sea mágica y la llave en todas las casas ¿Y cómo la abre si no tiene nada por abrir? En la cerradura la meten y la abren Así Sí Sí Claro Así Acostadito y dormidito Y la espada así comienza más tarde Pues para eso y nos acostamos pronto también Muy buenas noches a todos Es la noche sin duda más mágica de todo el año Lourdes mayores y pequeños pero sobre todo los más peques de la casa ilusionadísimos Nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir la cabalgata de la ciudad de Vigo en riguroso directo en la calle García Barbón Estamos justo a la altura del número 39 de la calle García Barbón y estamos a punto de recibir ya toda la comitiva de los Reyes Magos de Oriente En este momento están pasando la policía a caballo ¡Gracias! 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 Pues es una de las carrozas más esperadas Aquí está el cartero real En esta gran carroza del Ayuntamiento de Vigo Van muchas de las cartas que estos días los niños y niñas vigueses han ido depositando a los carteros reales que han recorrido parroquias y barrios Fíjate Melen que hay muchos niños que llevan esperando todo el año para escribir estas cartas La verdad es que es muy bonito es muy emocionante vivirlo desde aquí Y además tenemos un día muy bonito, tenemos un invierno muy soleado. Calculamos que ahora tenemos una temperatura de 11-12 grados, pero realmente con la emoción del ambiente no tenemos ningún frío. Aquí está el cartero real. Siguen los caramelos. En esta carroza es donde están depositadas la mayoría de las cartas de los niños y niñas de Vigo. Esas que han entregado sus barrios y parroquias. Tenemos que decir que esta es una de las 15 carrozas que son gentileza del Ayuntamiento de Vigo. 15 es el número total de carrozas. Cinco pertenecen al Consejo de Vigo. Esta del cartero real es una de ellas. ¡Atención que viene Melchor! ¡Atención, el rey Melchor! ¡Aquí está Melchor! ¡Aquí está Melchor! ¡Los saludamos! ¡Hola Melchor! ¡Melchor ya está en García Barbón! ¡Falta menos para que llegue a nuestras casas! ¡Falta cada vez menos! ¡Atención niños y niñas! ¡Aquí está Melchor! ¡Cuántos ayudantes trae Melchor! ¡Cuántos ayudantes trae Melchor! ¡Cargados de ilusión, cargados de caramelos! ¡A los niños hasta aquí disfrutar con los papás y los abuelos! ¿Verdad? Yo a veces creo que se lo pasan mejor los mayores que los niños, porque aquí se lo pasa bien todo el mundo. Bueno, pues ya se está alejando de nuestro punto Melchor, pero sigue por la calle García Barbón. Calculamos que todavía no han llegado a Policarpo Sanz. La comitiva está entrando en Policarpo Sanz. Bueno, tenemos que decir que ahora viene una remesa de coches clásicos. Coches clásicos, también con el color rojo, color, como decimos, un clásico de la Navidad, que nos acompaña también en la Navidad viguesa. Bueno, los coches clásicos también son una tradición en casi todas las cabalgatas de las ciudades, en la ciudad de Vigo, desde luego, son un clásico. Y bueno, es muy bonito ver a las familias también en estos coches descubiertos. Además, es que repetimos que el día acompaña, la tarde está muy bonita, fría, pero con la emoción, la verdad es que se lleva muy bien y la gente está abrigada. Bueno, yo le estoy llamándose las sonrisas de todos los niños. Y ahora viene... Gaspar, yo creo. El rey Gaspar. Aquí llega Gaspar, el rey Gaspar. Está llegando, está pasando por el principio de García Barbón en estos momentos. Más emoción, más caramelos. La cabalgata luce unos árboles, unas ardillas muy propias del mundo mágico en el que se ambienta el desfile de este año. ¡Hola Gaspar! A ver si tenemos la suerte de conseguir un saludo de Gaspar. Está muy concentrado con los caramelos. Los niños lo pasan bomba, la verdad. Con los caramelos. Oye, que son muy grandes estas cabalgatas, ¿eh? Sí, unas carrozas, la verdad que muy espectaculares, muy llamativas. Seguimos con los coches clásicos que van acompañando a los reyes. Los coches clásicos forman parte del recorrido de los tres reyes vagos, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Hemos visto a Melchor y a Gaspar. Esperamos recibir a Baltasar, que para muchos dicen es el favorito. Bueno, los conductores de los coches clásicos se lo están pasando pipa. Yo creo que lo disfrutan muchísimo. Van con sus niños, con los niños de su familia. Es muy bonito, pero bueno, también es una manera de lucir estos coches que habitualmente están en los garajes. Y hoy toda la ciudad puede verlos formando parte del desfile. Son coches que para mantenernos así, cuidados, cuesta muchísimo. Bueno, pero todos los esfuerzos son pocos. Supongo que para que luzcan días como estos, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Atención, se acerca. Bueno, bueno, ahora viene el rey Baltasar. Baltasar, como digo, favorito en muchas casas, favorito en muchos niños. Los niños y niñas. Qué bonita la carroza de Baltasar. Muy colorida. Flores. Y viene con duendes. Una seta, duendes. Hadas. El mundo de la magia. El mundo de la magia. Para que lleguen aquí los reyes a Puerta de la Magia. El mundo de la magia está aquí. Hola, aquí tenemos a Baltasar. Nos están llegando carabineros aquí. Qué bien. Mucho. Gracias. Gracias. Bueno, la torreta. Gracias. 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 Así que, bueno, ahí están animadísimos. Es azul eléctrico, tan propio de la Navidad también. Como nuestro Abeto, ¿no? El abeto que este año hemos tenido en el centro de la Puerta del Sol. La ciudad ha estado, está preciosa, espectacular. La verdad que tanto comerciantes como vigueses y viguesas han disfrutado muchísimo de estas fiestas, gracias al buen tiempo y, por supuesto, también a la decoración, que alegra muchísimo, ¿no? Anima, anima a las... La verdad que Vigo es una gran ciudad y se dice menos que esto. Pero es que está a la altura, como se ha estado este año. Ahí tenemos a los chicos y a las chicas de la Fundación Igual Arte. La magia de la luz, así es como se llama esta escenificación. Bueno, pues parece como un viaje al futuro, parece como robots llenos de luces. Si te cierres las luces, acompañan a todos los ojos que hay en este evento, ¿eh? Esta noche marical. Luces azules y rojas. Bueno, parece que ya es el color de la Navidad, ¿no? La verdad se lo han currado muchísimo. Es muy bonito y además es muy meritorio en todos los casos, pero en casos como los de la Fundación Igual Arte, si cabe mucho más. Un esfuerzo y también un reconocimiento, el hecho de que estén aquí y los puedan ver todos los niños y niñas. Atención. Una de las carrozas privadas que forma parte de la comitiva. Se trata de la carroza... Pese ya, pero yo es Citroën haciendo ciudad, apoyando siempre a la ciudad, le digo, ¿cómo no? No podíamos esperar menos. Bueno, pues yo creo que es el Mago Merlín. Qué bonita la carroza de Citroën. Muy luminosa, color azul con el Mago Merlín. Citroën es un clásico del desfile de los Magos de Orientes Vigueses. Está todos los años en la cabalgata y este año no ha podido faltar, además. Que Citroën viene cargado de muy buenas noticias. Esperamos que se mantengan y nos den muchas alegrías a todos los vigueses. El libro que más grande trae la carroza de Citroën. Hay lo que se puede escribir, ¿verdad? Los Magos se lo pasan por favor. Muy bonito. Se va Citroën, pero llega otro clásico. Tampoco falta nunca la cabalgata viesa. Coca-Cola. El rojo Coca-Cola. Oye, Lourdes, qué alegría que este año podemos decir todas las marcas en televisión. Apoya a la cabalgata, apoya a Vigo. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, qué bonito. Tradicional muñeco de nieve montado en un coche. Qué bonito. Qué bonito los gorros de las tías. Tis vinos. Cuando te colabines, ¿verdad? Coca-Cola nos ha transportado hasta la nieve, ¿eh? Sí. Ha traído la nieve a Vigo, que nunca nieva. Para eso que tenemos la suerte de que aún no llueve. Eso. Los carritos de Coca-Cola. Creo que no, que de momento justo detrás de Coca-Cola tenemos la animación por parte de Troula Animación. También es un grupo muy conocido en la animación infantil viguesa, en la animación infantil gallega, diría yo. Están en todas las partes donde hay niños y hoy también están con nosotros. Troula nos trae un espectáculo que se titula el séquito mágico de las alas blancas. Son unos mecanismos muy complejos, la verdad, ¿eh? Son unos artistas estos chicos de Troula, ¿eh? Sí. Duendes blancos. Y tienen unas grandes dimensiones, ¿eh? Otra carroza clásica de la cabalgata viguesa, el corte inglés. Está llegando el corte inglés. Nos ayuda muy afortunadamente el corte inglés. Les gusta participar, siempre están. Y tienen a Rony Macarroni. Gracias. Con el corte inglés está el conocido payaso. Es el mundo mágico, papá, ¿eh? Además está un payaso muy conocido por los niños vigueses que se llaman Rony Macarroni. Ahí está repartiendo los caramelos como el que más. Es que bonita la carroza del corte inglés, la seta, los abetos. También nos han llevado hasta el mundo mágico de los bosques. Sigue predominando las luces de colores y las bombillas y el alumbrado. Ahora sí, ahora bien. Ahora sí. La animación de la banda media punta. La escuela de la banda media punta, que a mí me hace mucha ilusión porque yo vivo en bauzas. Estos chicos están en bauzas, así que me alegro muchísimo de que hoy estén aquí ofreciendo su saber hacer para todo vivo. Mira, son unos chicos súper trabajadores. Van a hacer támenes internacionales. Así que me alegro muchísimo de que estén hoy aquí, que todo el mundo los conozca y que vean el talento que hay en bauzas y en vivo. Pero cuántos niños hay en esta escuela, ¿eh? Ahí van bailando como no podía ser de otra manera. Y ahora vemos ya en la imagen la carroza de Alcampo. Otro clásico de las cabalgatas viguesas. Alcampo animadísimo. El bosque animado. Esta se titula El bosque animado de Alcampo. El bosque animado de Alcampo. Aquí están los niños y las niñas de Alcampo dándolo todo, ¿eh? Sobre todo caramelos y más caramelos. Madre mía, esos dientes esta noche, ¿eh? Bueno, pero las dejarán guardaditos en una bolsita en su casa. No se lo van a comer todos. Esperamos que no. Ha hecho una paradita justo enfrente de nosotros. Recordamos que estamos en García Barbón, a la altura del número 39. Aquí está la carroza de Alcampo. Bueno, nos va a caer casi una lluvia de caramelos, Lourdes. Sí, no, no. Tenemos los pies todos rodeados de caramelos. Esos pequeños duendes, qué bien se les ve, qué ilusionados. Lo pasan bomba. Con flores, el pelo, de colores. De una forma muy divertida van las niñas y los niños vestidos. El grupo Balafunda. El grupo Balafunda precede a una nueva carroza. Vamos a ver qué carroza es. Seguro que es otra empresa que colabora activamente con la ciudad de Vigo. Están haciendo como un pequeño parón ahí con los niños y viene muy despacio. Más duendes, ¿eh? Ahí tenemos más duendes, esta vez de color azul. El azul del mar de Vigo, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que los niños esta noche caen rendidos en cama. Habrá que hacer una cenita de reyes ligerita. Y esperar en cama a ver qué pasa, a ver qué sorpresas vienen. Pero con los ojos cerrados, ¿eh? Hombre. Niños y mayores, ¿eh? A ver estas pequeñas duendes. Y ahora vienen los tambores. Tambores que no faltan nunca en cualquier desfile. ¡Vamos! ¡Vamos! En este punto necesitamos hacer un descanso para publicidad y enseguida volvemos. Ahora viene la carroza de la Gran Vía, que la verdad es preciosa. Es un vagón de tren, un tren que viene lleno de duendes y la escuela mágica. La escuela de la magia. Los trenes también son muy propios de la Navidad. Un tren enorme. Son muy propios de la Navidad. En qué casa, con niños pequeños, no hay un tren, ¿verdad? Un tren con sus duendes. El centro comercial, Gran Vía de Vigo. La verdad, como todas. Muy bonita. Pero este creo que trae carbones ahí al fondo, ¿eh? No me hagas caso, no sé si veo muy bien. ¡Hola! Los carbones, sí, los carbones. Pero Belén, yo creo que estoy viendo carbones. Así que si algún niño no se portó bien, por favor. Se están echando caramelos. Los duendecillos de Gran Vía, se lo agradecemos. Son los que traen el carbón a Vigo. Los duendes del tren de Gran Vía, del centro comercial. No puede faltar el carbón, tampoco en la noche de Reyes, ¿no? ¿Cómo te has portado, Lourdes? Bueno, pero pocos. Yo me he portado muy bien, pero yo creo que pocos niños van a recibir carbones. Bueno. Y en todo caso, que sea del dulce, ¿no? Aquí tenemos, qué bonita, la cabalgata del Náutico de Vigo. Qué bonita. ¡Belén, Chucar Roja, la del fútbol náutico! ¡Muy bueno! ¡Madre mía! Serpentinas. La del fútbol náutico. El fútbol náutico de Vigo. Además, siempre colabora muchísimo con la ciudad también. Es muy activo el náutico de Vigo en cualquier evento que se haga. La verdad, la del fútbol náutico viene encargada. Los niños, los duendes, el mundo mágico, el dragón. Un dragón, fíjate, Lourdes, que estamos viendo elementos muy típicos de los reyes magos. Dragones, renes, duendes. Nunca mejor dicho, la noche mágica. Y mucha luz y mucho color que nos hace falta. Adiós, Gambía. Adiós, Náutico. Ahora hay otra animación. Lenda, animación lenda. Pelén, estate pendiente porque mira qué cosa más original viene por ahí. A ver, a ver. Animación. Sí. Entrando en este momento, en Bocado Sol, a la altura prácticamente de un trotbol, el cartero real. Seguida, como os podéis observar, ya vienen las carrezas reales que transportan a sus majestades. Los reyes de Eregen, a Melchor, a Galpar y a Alcantar. Desde el consejo de Vigo, feliz de fiesta. Fíjate la cara de los más pequeños, la cara que ponen los niños más pequeños al ver estos pequeños monstrucillos. El misterio también acompaña la noche de reyes, ¿no? Los monstruitos. De la emoción y de la ilusión, pasamos a este momento de intriga. Estamos viendo ya una nueva carroza, en este caso es... Bueno, qué nombre más bonito tiene esta, la carroza del espacio. Siempre soluciones y habitacionales. Espacio siete, soluciones habitacionales. Aquí están otra vez los duendecillos. Ha vuelto la magia. Hemos dejado el susto. Fíjate en los regalos, cuántos regalos hay. Otra vez los regalos, otra vez los regalos, la música, el color. Al final tenía razón los reyes, que decían que este año iban a tener muchísimos juguetes. Serpentinas de colores y un gran gorro gigante azul donde están todos los regalos. La verdad que es una carroza muy vistosa. La verdad que es una carroza muy vistosa. El color azul está inundando toda la ciudad. Toda la ciudad, ¿no? El abeto parece que ha sido un buen preludio. Miren los cañonazos que están dando. Qué bonito. Qué bonito. Se está llenando todo el suelo de colorines. Serpentinas plateadas, serpentinas de colores. Entonces, yo no sé si es la noche de reyes o la noche de fin de año, ¿eh? Vamos dejando la carroza de espacio 7 para recibir ya en breve al grupo Gadis, Gadisa. Aquí viene la familia Gadis con sus niños. Ay, campanita. Con lo que me gustaba a mí, campanita. Siempre me gustó mucho cuando era pequeña. Peter Pan, Pony, el mundo de los cuentos. Nos lo trae... Nos lo trae esta carroza. Esta pequeña, pero muy bonita carroza de Gadis, ¿verdad? Sí. Con su castillo al final. Muy mágica. Muy mágica. Nos recuerda sin duda también al mundo de los cuentos infantiles. Y también se ha dado más. Bueno, que vienen los bolechas. Atención. Tampoco faltan los bolechas en ninguna casa de Vigo. Los niños y las niñas vigueses son muy aficionados a estos personajes. Dibujos y además hay libros de cuentos de los bolechas. ¡Qué bonitos, qué alegres! Ahí van los bolechas. Y el vistoso autobús que los acompaña, ¿eh? Sí. Van montados en un precioso autobús. Bueno, pues tipo londinense, de dos pisos, pero de color azul. ¡Ay, son los muñecos de las bolechas! Aquí están en la cabalgata amiguesa. Han querido estar también con todos nosotros. ¡Qué bonito el autobús! La verdad que resulta muy vistoso, ¿eh? Del mundo infantil nos vamos a otro clásico de los desfiles de los magos de Oriente en Vigo. El diario de Cano, Faro de Vigo. Está haciendo presencia. Aquí entra la carroza de Faro de Vigo. Un clásico, como digo. Las hadas han inundado la redacción de Faro de Vigo, ¿eh? ¡Qué caseta más bonita tiene! Melchor, Gaspar y Baltasar llenan de ilusión miles de hogares vigueses. Que sea así para todo el año 2015, ¿verdad? ¡Qué portada más bonita! Muy bonita, sí, señor. Los 365 días así del año. Muy animada la carroza de Faro de Vigo con esas hadas. Esos duendes, pequeños duendes. Las casitas del bosque. Y esa portada. Sus majestades, los reyes magos, toman las calles de Vigo. Sí, señor. Tal cual. El aguantado del Sirenito. Un emblema en la ciudad, claro. Otro emblema de la ciudad. Faro de Vigo también siempre haciendo ciudad, ¿no? Bueno, ahora viene Abanca. Abanca, otra entidad que no puede faltar en esta cabalgata. ¡Ay, la bruja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es una bruja total, ¿eh? Yo no me fiaría mucho de ella, ¿eh? Bueno, pero lleva detrás una seta que dulcifica un poquito esta imagen que nos ofrece la bruja, ¿no? Yo no me fiaría mucho de esa seta, Belén. No me digas. Porque con esa bruja delante... Bueno, pero está llena de duendecillos. Yo creo que los duendes cogieron a la bruja y la tienen ahí, que no la dejan escapar. Bueno, avalancha de caramelos también, los niños de Abanca. La verdad. Gracias. Gracias a los ahora, pero caramelos. Este año no se puede quejar de los caramelos. ¡Madre mía, ¿eh? Son cuatro toneladas de caramelos. Nos están llenando de caramelos los chicos de Abanca, se los agradecemos. Gracias. Gracias, gracias. Nos encantan los caramelos, ¿eh? A las carrozas porque nos encantan llenando de caramelos. Lo que pasa es que estamos tan charlatanas que no podemos comernos, que es la pena, ¿eh? Los disfrutaremos después. Es que cómo no... Vamos a cargar aquí para esto. Qué contentos vienen, ¿eh? Qué contentos vienen los chicos de Abanca, los niños y las niñas. Bueno, los duendes son preciosos. Tienen una cara de pillos los duendes. No me extraña, con esa bruja, ¿alguna pillería tendrá que hacer? Sí, yo creo que la tiene que agarrada. ¡Ay, qué bonito! La Escuela del Teatro del Concello de Vigo, la Escuela Municipal de Teatro, qué bonito. Por cierto, que es una escuela que tiene un nivel muy alto. Están escenificando una animación que lleva por título Fragmentos Mágicos, como decimos, son la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. El color blanco también es muy navideño. No faltan las luces, ¿eh? Esas lámparas blancas, esas bolas blancas, lucen un montón también en el desfile. Parece que van volando las luces en el aire. Banderolas. La coreografía es muy bonita, la verdad. Y está muy bien, muy bien diseñada. Muy bonito el vestuario, muy bonita la danza. Resulta muy vistosa. Yo estoy viendo que ninguno de los niños parpadea, es que están con los ojos como platos. Es mucha emoción contenida, ¿eh? Mucha emoción. Han pasado los reyes, pero los niños siguen disfrutando del desfile, ¿eh? La alegría de los tambores y las gaitas. Las gaitas no pueden faltar en un desfile gallego, ¿verdad? Bueno, aquí se ven algunos personajes conocidos, ¿eh? Yo estoy viendo más de uno que le gusta la música, que tienen otras facetas. Carroza de la policía local de Vigo. Ahora mismo en imágenes, la policía local de Vigo comenzó el desfile, los agentes municipales vigueses y ahora vuelven otra vez llenos de niños, llenos de color. Bueno, esta carroza de la policía es preciosa. No tiene nada que ver con la seriedad esa que nos da la policía cuando la vemos en la calle, ¿verdad? Vienen muy animados, la verdad que sí. Acompañados de niños, muchos niños. Pequeños policías, pequeñas policías. Bueno, pequeños pero muy grandes, ¿eh? Y este caracol que llevan, el supercaracol con la super sirena, ¿eh? Menuda sirena tienen esta noche. Es que también tienen mucho trabajo. Ojo, recordamos que son 106 los policías que están velando por la seguridad. Bueno, y las carrezas de los 10 en estos momentos ya han pasado de largo, por la cual están en dirección, pues, clase de la princesa, que también la han pasado. Así que la comitiva real prácticamente ha llegado al punto final de esta cabalgaza de Reyes. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, qué animado viene este coche, ¿eh? Todavía queda algo más. Vamos a ver. Es que este, Belén, perdona un momento. Este es un camión de estos antiguos. Parece. De los de reparto que se utilizaban. El reparto de la leche, parece, ¿verdad? Que se utilizaban antiguamente. Bueno, qué bonito. Lleno de niños y niñas emocionados. Nos trasladaban aquellos tiempos, ¿no? En que esta ciudad tenía este tipo de... Algunos abuelos y algunas abuelas están ahora recordando viejos tiempos, ¿verdad? Sí. Que viene la leche, que viene el pan, que viene el pescado. Pues sí, Belén, pues sí. Bueno, ahora viene Vitrasa. Vitrasa. Otro clásico de los desfiles vigueses. Vitrasa con ese autobús turístico que hoy casi, casi está cerrando toda la comitiva de los Magos de Oriente, ¿eh? Qué bien que el autobús turístico pueda lucir descapotado por arriba, que no haya problemas de climatología, que podamos disfrutar de esta tarde. La verdad tenemos una noche en magia, como dice la temática de esta cabalgata, es totalmente en magia. La verdad que los niños van animadísimos. Estos chicos y chicas de Vitrasa van animadísimos. Nos saludan, les devolvemos el saludo. Y bueno, qué más, Miguel, es que coger un Vitrasa de vez en cuando, ¿no? No, es un servicio muy cómodo y práctico. Bocinas, luces, toda la ciudad está en fiesta. Por el sonido escuchamos ya a la representación de la Cruz Roja. Tampoco puede faltar, qué gran labor todo el año, ¿verdad? Sí, la verdad, hay que darle las gracias a todos esos voluntarios que hacen la vida más fácil a muchas personas. Cruz Roja, protección civil, voluntarios. Con todas las sirenas, a todo tren, ¿eh? Nunca mejor dicho. Es un buen momento para recordar, Lourdes, que son 1.200 las personas que hoy están colaborando de una u otra manera en la organización de esta cabalgata. Más de 100 policías locales y muchos efectivos, 300 voluntarios. Han estado pendientes en total de cada carroza para que todo el desfile... A ver, por favor, Paola y Raquel, me están escuchando, que de otro tarde me están esperando donde el caico a la altura del arco... Así que si podéis, acertáosos aquí para... Bueno, que os localicen, por favor, Paola y Raquel. Y María, que también te están buscando. Protección civil y Cruz Roja cierran ya, qué pena. En el desfile de los Magos de Oriente, recomendamos 15 carrozas, 5 de ellas municipales, otras 10 de empresas importantes y con representación en la ciudad de Vigo. Yo la verdad, Belén, te digo una cosa, estamos cansadas, pero yo me quedaría aquí toda la noche... Es un ambiente que hay que vivirlo, además desde esta plataforma que nos ha puesto la tele de Vigo, ¿verdad? Qué suerte. Y más regalos. Cargados de regalos, los chicos de protección civil que colaboran todo el año en todos los eventos que se desarrollan en la ciudad de Vigo, garantizan la seguridad. Bueno, 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 ahí vienen los bomberos. Los bomberos, ¿qué no le gusta a un niño? Pero tú fíjate, en vez de traer agua para apagar fuegos, traen caramelos. Vienen cargados de caramelos. Los bomberos de Vigo, ¿eh? Más caramelos. Ojalá siempre los bomberos echaran caramelos en vez de agua, ¿verdad, Belén? Significaría que hay pocos accidentes, ¿no? Y eso nos llenaría de alegría a todos. Pero está bien saber que estamos muy bien protegidos también. Bueno, qué bullicio arma las sirenas. Pero en este caso es por una muy buena noticia, que es el cierre del desfile de los Magos de Oriente. La verdad, Belén, fíjate, todos los años estás esperando esta noche con tanta ilusión. Yo creo que a nadie se nos olvidan las noches de Reyes, ¿no? Toda la vida, ¿verdad? Es una noche, bueno, esas uñitas de estos pequeñajos que hoy se van a morder. Esos nervios, esa ilusión. Por favor, escuchad estas sirenas. Hoy con mucha alegría las escuchamos, ¿eh? La verdad que Vigo está apoyando a tope esta cabalgata. García Barbón está, que no cabe un alfiler. Hay gente... Bueno, yo estaba toda la ciudad, toda la ciudad, porque tenemos que... Pendiente de la cabalgata. Sí. Y es una satisfacción, la verdad, ¿eh? Son tiempos complicados para muchos, pero al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Mira la grúa esta de los bomberos. Madre mía, qué grúa. Qué bonito. Tenemos mucha suerte que nos van saludando. Lo están disfrutando los niños, los propios bomberos, nos saludan encantados. Bueno, en el fondo son las familias de los bomberos las que lo están disfrutando muchísimo, ¿no? Los distintos vehículos de los bomberos. Además, qué bonitos son, qué bien se conservan y están nuevos, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que los bomberos de Vigo son unos auténticos campeones, que ya han llevado varios premios. Y ahora, para finalizar, viene la Cruz Roja. La Cruz Roja, que lo habíamos anunciado antes, es verdad que forma parte de ese grupo de cuerpos que velan todo el año por la seguridad de todos nosotros, ¿no? Hoy cierran el desfile y detrás de ellos, pues, un montón de gente. Los niños y niñas y sus familias también quieren cerrar esta comitiva real. Y vienen detrás de los coches de la Cruz Roja. Bueno, Belén, nosotros... Bueno, Belén, nosotros nos despedimos, Belén. Nos despedimos con el camión de la fiesta escénica, que ha sido el organizador de la cabalgata de este año. Ha sido el grupo artístico encargado de ofrecernos toda esta alegría y toda esta ilusión. Belén, yo quería darte las gracias por haberme acompañado en una noche tan especial. Y la verdad, decirle a todos los niños, por favor, que no se olviden de ponerle agua a los camellos, que están muy... que tienen mucha sed, y darles de comer, dejarles unos turrones, unos mazapanes a los Reyes Magos. Muchas gracias y hasta el año que viene. Nos despedimos con este ambientazo de García Barbón. Encantada de haberles acompañado. Muchísimas gracias a todos. Feliz 2015 y feliz Noche de Reyes. Noche de Reyes. Noche de Reyes.